Carretera Carretera Un carretero cantaba Al son de los esquilones Que su pareja llevaba Marinerua ríe a la vela Que tal la noche tranquila y serena Noche tranquila y serena No llevo nada para andar Que pa' los enamorados Y en medio la escureta Marinerua ríe a la vela Que tal la noche tranquila y serena Que tal la noche tranquila y serena Marinerua ríe a la vela La gaviota que yo quiero No untara a miel y a la mar Llevan a la mar Llevan a la viento Y en medio la lluvia Aunque no la había Tempestad Marinerua ríe a la vela Que tal la noche tranquila y serena Marinerua ríe a la vela Que tal la noche tranquila y serena Marinerua ríe a la vela Nominada Verde Ríe a la vela Gracias por ver el video